El gobierno de Nicaragua declaró alerta a María por la entrada de la tormenta tropical Hanna, la octava de la temporada de huracanes en la cuenca atlántica, que se formó hoy frente a la costa de Nicaragua, la cual tocará tierra esta tarde en el noroeste del país, donde dejará fuertes lluvias a su paso. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos detalló en su boletín más reciente que Hanna se halla a unos 60 kilómetros al noroeste de Puerto Cabezas y a unos 55 kilómetros al sur de Cabo, gracias a Dios, en la frontera con Honduras. El fenómeno meteorológico presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y avanza hacia el oeste-suroeste con una velocidad de traslación de 11 kilómetros por hora. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER espera que Hanna se debilite una vez que toque tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!